Como reconocimiento lo he hecho tanto en el Campeonato Nacional así como en la Olimpiada Nacional de Gimnasia Artística, los directivos de la Escuela Leona Vicario de Coatzacoalcos recibirán el auditorio de bachillerato de la institución educativa. A los 20 atletas del club le vi que tuvieron una decorosa participación en dichos certámenes avalados por la Federación Mexicana de la Especialidad, en donde llegaron a recolectar medallas a mismas que les permitieron colarse en el podio por año consecutivo, cerrando de esta manera su etapa competitiva en el 2017. Por su parte Mariana Malpica del nivel 7A, quien lograría la plata en la máxima justa deportiva infantil y juvenil en salto de caballo, comentó que seguirá trabajando para cosechar mejores resultados. Sí me quedé muy satisfecha con lo que hice, porque gané mi medalla y yo con eso me siento satisfecha, con una y es Olimpiada Nacional. Bueno, el siguiente reto es que ya pasé a nivel 8, después yo espero cuando tenga la edad ir a mundiales y todo eso y espero ganar una medalla. Julio González, jefe de entrenadores de la agrupación, afirmó que con esto queda de manifiesto el buen trabajo que se ha realizado con los deportistas durante los últimos años. Realmente nosotros estamos muy satisfechos con los resultados que ha tenido el club en esta temporada competitiva. Tenemos en cuenta que el nivel de la gimnasia en México ha aumentado significativamente. Creo que ha sido una labor bastante fuerte y admirable de nuestros atletas que nos han sabido representar dignamente en cada uno de estos eventos. Por último, aseguro que todos los gimnastas entrarán a una etapa de tránsito o descanso activo para después arrancar con su nuevo macro ciclo de entrenamiento de cara a las nuevas competencias. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.